civil contra los detenidos en la operación Calamar y otras personas que no figuran en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. La querella fue interpuesta por un grupo de abogados que forma parte del equipo de recuperación del patrimonio público el 5 de abril del año pasado durante el proceso de investigación. La misma pide una compensación por daños y perjuicios sufridos por un monto de más de 26 mil millones de pesos. CC por Antarctica Films Argentina